Gran Primero Aprovechando que ahorita no hay gente Le pido por favor que venga y conmigo se siente Que le quiero platicar lo que me trae el trato Pues ya se ha de imaginar de lo que estoy hablando Un día como cualquier otro solo me dejó Nunca encontré la respuesta del por qué su adiós El día que volví a mirarla solo declaró Pues ya tiene nuevo amor que la trata mejor Y se fue Así sin importarle solo dijo adiós Que ya no la buscara pues alguien mejor Ocupara mi espacio y eso me dolió Y se fue Sin importarle todo lo que un día pasó Lo que vivimos juntos ya se le olvidó Y ahora me tiene aquí tomando por su amor Por su amor Y aunque mal paguen ellas Aquí seguimos de tercos ya Y se fue Y se fue Si sin importarle solo dijo adiós Que ya no la buscara Que ya no la buscara pues alguien mejor Ocupara mi espacio y eso me dolió Y se fue Y se fue Sin importarle todo lo que un día pasó Lo que vivimos juntos ya se le olvidó Y ahora me tiene aquí tomando por su amor Por su amor Por su amor Oh, 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 oh